Entonces, ¿cuáles son las órdenes, señor? De inmediato. ¡Tanje enemigo a la vista! Hay un kit antivehículos disponible cerca de tu ubicación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdimos el objetivo, escorpión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Allá arriba! ¡Bombardero enemigo a la vista! Capturamos el objetivo, escorpión. ¡Bombardero enemigo! ¡Allá arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Controlamos todos los objetivos! ¡Los estamos destruyendo! ¡Hay órdenes, señor! ¡Todos los objetivos son nuestros! ¡Hemos perdido el objetivo, águila! ¡Objetivo perdido hacia el enemigo! ¡No se rita, muchachos! ¡Hemos perdido el objetivo, dragón! ¡Ese es un tanque! ¡Vamos perdido el objetivo! ¡No se rita, muchachos! ¡Vamos perdido del objetivo! ¡No se rita, muchachos! ¡No se rita, muchachos! ¡No se rita, muchachos! ¡Nos movemos! ¡Vamos! ¿Y ahora qué, señor? ¡Este soldado es del enemigo! ¡Aquí! ¡Necesito ayuda! ¡No! ¡Sus órdenes, señor! Capturamos el objetivo, Águila ¡Tiene alguna orden, señor! ¡Sus órdenes, señor! ¡Tenemos la ventaja! ¡Queda media partida! ¡Llegó un tren blindado enemigo! ¡Sus órdenes! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Un doctor enemigo! ¿Lo ves? ¡Un soldado de asalto! Capturamos el objetivo, ballenas. ¿Lo ves? ¡Es uno de sus soldados! ¡Soldado enemigo a la vista! ¡Estoy viendo directamente a un soldado enemigo! ¡Aspírenme! ¡Bueno, cuidado! ¡Es un soldado enemigo! ¡Es un soldado enemigo! ¡Gracias el equipo de las uruguayas! ¡L Fine! Un soldado de asalto. Vigílalo. Ve a un soldado enemigo. Allá hay un soldado de asalto. Vamos, vamos. Orugas terrestres, uno de ellos. Nosotros controlamos todos los objetivos. ¡Han perdido todo! ¡Fantíguense! ¡Lo habremos logrado! ¿Cuáles son nuestras órdenes, señor? ¡Fantíguense! ¡Vamos! ¡Fantíguense! 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 ¡Suscríbete! ¡Cuidado, tren blindado! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué sigue, señor? ¡Suscríbete! Hay un kit antivehículos disponible cerca de tu ubicación. Tren blindado del enemigo a la vista. ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos ganando! ¡Detejea un soldado de asalto! ¡Controlamos todos los objetivos! ¡Todos los objetivos han sido tomados! ¡No permitan que lo superen! ¡Ten alerta! ¡Un soldado de asalto del enemigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!